Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo y ya estoy aquí de vuelta en mi ciudad y lo primero que suena en el primer vídeo que grabo en Madrid Una ambulancia o un coche de policía, porque no podía ser de otra forma Para el vídeo de hoy os traigo una cosa muy especial, pero antes, creo, me acabo de dar cuenta al verme ahí que creo que es el primer vídeo que grabo desde que me corté el pelo, a pesar de que me corté el pelo hace dos semanas Así que, si es así, hola, sigo siendo yo Ya sé que no he cambiado tanto, pero por si acaso, lo quería adresear Como bien os digo siempre, yo con los títulos no os engaño nunca Aunque pueda parecer sospechosamente increíble, sí La muñeca de hoy tenía mi nombre escrito, literalmente Tal cual, y no es que la haya personalizado yo, no es un gusto, no es un nada La han hecho así Mattel la hizo así para mí porque me quiere y me aprecia Me quiere y me aprecia, tanto que esta muñeca la hizo dos años antes de que yo naciera Un dato sobre mí que he dicho alguna vez, pero que creo que hay mucha gente que no sabe Porque a lo mejor, evidentemente, no habéis visto absolutamente todos mis vídeos Entonces, hay cosas que a pesar de que las haya dicho antes, hay gente que no las sabe sobre mí Que es que mi nombre en YouTube, de Duque72 Y que en general la gente me llame Duque o de Duque o lo que sea No es porque yo me sienta aquí de la realeza y sea más chulo que un 8 Y haya decidido que Duque es un nombre o un pseudónimo muy apropiado para mí Sino que básicamente es mi apellido Entonces, como que ya con eso podemos ir entendiendo por qué me llamo así en YouTube Y por qué soy tan pesado con lo de Duque en todas partes Como si tuviese una obsesión Pues chicos, es que es mi nombre Lo siento mucho Y aquellos coleccionistas de Barbie más creativos Ya sabrán qué muñeca les voy a enseñar yo ahora Que tenga mi nombre escrito Mi nombre, cuando digo mi nombre digo mi apellido en realidad Pero ya me entendéis De verdad Yo no sabía que esto existiese Pero soy muy feliz de tenerlo O sea, literalmente llevo grabando 4 minutos y han pasado 3 ambulancias O coches de policía O lo que sea ¿Alguien me explica qué le pasa a esta ciudad? Bueno, en realidad yo ya sé lo que le pasa Le pasa algo que empieza por A y acaba por Yusho No sé si me entendéis En fin, supongo que ya os imaginaréis Aquellos que visteis hace como un par de vídeos, creo Un vídeo sobre una muñeca que era como Me recuerdo con la... no sé cómo era Esta muñeca me ha dado un ataque de nostalgia No sé qué narices puse en el título Que era una muñeca de sí, sí, emperatriz Que había comprado yo A través de un portal llamado TodoColección.net Que os prometo que no me paga ¿No? Porque ese portal yo creo que no lo gestiona nadie Ni nadie gana dinero con ello Hay anuncios Pero tampoco muchos Entonces No entiendo muy bien De dónde sacan el beneficio Pero oye Yo les estoy haciendo un favor Desde luego Porque los vendo como si fuese en el portal del año Y efectivamente para mí lo es Porque puedes encontrarte joyitas como esta Que nunca habrías pensado que encontrarías Así como quien no quiera la cosa A un precio ridículo O sea, me ha costado Creo que fueron 32 32 euros esta muñeca O sea, ya de por sí Me imagino que en los 90 valía por lo menos como 20 o 25 Y que 25 años después Solo valga como 10 euros más Chico Yo encantado Como os podéis imaginar esta muñeca Que pone así como University of Duke, California Pues No, no, no se vendió en España Que yo sepa Porque no tiene ningún sentido Que esta muñeca se venda en España Porque Como que A nadie le importa Porque Por si no lo sabéis Esta línea Hoy estoy muy alterado A ver si explico las cosas con orden Esta línea de muñecas Que es de 1996 Es una línea de muñecas Barbie Compuesta por los tres personajes principales Barbie, Teresa y Christy Que básicamente van como No sé si llamarlo Disfrazados Van vestidas De animadoras O de equipos de animadoras De las distintas universidades De Estados Unidos No sé cuántas son en total Pero son como muchísimas Estuve buscando imágenes en Google Y hay de todas las universidades Básicamente Lo que va cambiando Es el color del uniforme Y la La serigrafía De la camiseta Pero todo lo demás Es exactamente igual Mismas muñecas Mismo molde Mismo patrón de ropa O sea no cambia nada Pero sí que cambia El color del uniforme Que puede ser Naranja Rojo Negro Violeta O azul Yo creo que esos eran Los cinco colores que vi Aunque a lo mejor hay alguno más Y lo que vaya escrito En la camiseta Que depende evidentemente De la universidad A la que represente Esta es de la universidad De Duke Entonces pues pone Duque En la camiseta Y encima es una animadora Es que os lo juro Me la voy a poner En la mesilla de noche Para que cada día Cuando me levante Tenga a una Barbie animadora Con mi nombre En su camiseta Animándome Para que me sienta bien ese día Y lo coja con energía Ya está A mí me parece un planazo ¿Quién necesita psicólogos Ni terapeutas Teniendo a Barbie en su vida? Y básicamente Lo que voy a hacer ahora Es sacarla de su caja Que ya veis que la caja Tampoco es nada especial Rosa Muy de finales de los 90 Cuando la cosa está en inglés De dame una B Dame una A Esa clase de cosas Y pues bueno Que es una licencia oficial Que se vendió en Estados Unidos Y que muy bien Edición especial Y todas esas cosas Pues bueno Vamos a sacarla de su caja Y a ver a la muñeca Que es una preciosidad Aunque me temo Que su goma para el pelo Va a estar rota Porque han pasado 25 años Pero bueno Le ponemos otra Y fingimos que no ha pasado nada He pensado que ya que es una caja vintage Voy a abrirla Así como En persona Porque hay gente A la que le parece muy satisfactorio Ver a otras personas Abriendo sus muñecas antiguas Porque es como una experiencia nueva Ya las muñecas nunca vienen En cajas tan bonitas Ni tan preparadas como esta Así que Pues por si a alguien le satisface esto Yo os doy este unboxing Me encantan estas cositas De darle vueltitas a los alambres Es una cosa muy vintage Que recuerdo que de pequeño Me ponía súper nervioso Porque tardaba mogollón En desenredarlos Desanudarlos todos Y me ponía muy nervioso Porque yo era muy impaciente Claro porque si tienes un juguete nuevo De pequeño lo primero que quieres hacer Es abrirlo lo antes posible Y poder jugar con él Así que recuerdo que de pequeño Los odiaba Pero con los años He aprendido a apreciarlos Porque me resulta mucho más satisfactorio Que tirar y romper gomas Con una tijera Como que esto me gusta más No sé por qué Y no entiendo muy bien Por qué Lo cambiaron Porque ya existían Las gomas elásticas Entonces No sé por qué utilizar A quién se le ocurriría Esto de utilizar los alambres Para sujetar los juguetes Porque esto No era solo en las muñecas Esto en los coches Los action man Todas las cosas Tenían esta clase de De alambritos Y así era como iban sujetos A las cajas No sé a quién se le ocurriría La idea Es desde luego Me imagino Mucho más caro Que poner una goma de plástico Pero ya veis Que no se han roto Después de un montón de años Porque Esto con lo gordo que es No se va a romper No Como Las gomas de plástico Que se rompen A los como mucho Cinco años De Estar la muñeca en su caja Efectivamente La goma Se ha roto Nada más sacar A la muñeca de la caja Así que Permitidme un momento Que se lo quite todo Que se ha desintegrado Y le pongo Otra goma distinta Para que podáis verla guapa A la pobre mujer Vale Ya le he puesto Una nueva goma Para el pelo Y con eso Creo que podamos empezar La review Ya en condiciones El rostro de la muñeca Es una preciosidad O sea Me encanta Me parece Súper bonito Estos ojos así como Tan dulzones A los años 90 Y al mismo tiempo Con los labios En color rojo Y esa sonrisa Tan naif Es como No sé Me gusta muchísimo El flequillito Así rizado También es muy gracioso Y viene con pendientitos De perlas O sea Me parece que tiene como Una belleza muy clásica Muy americana Y no sé Me gusta mucho Es muy a los años 50 Supongo En cuanto al estilo Y el tipo de belleza Y tal Y eso Y muy de película americana La verdad El pelo es como Rubio No sabría cómo decirlo Porque no es tan platino Como otras muñecas De los 90 Que lo tenían más Tirando a blanco Pero sí que Lo tiene pues Bastante claro No es un rubio oscuro Ni muchísimo menos Pero sí que tiene como Cierto No sé Tono dorado Podríamos decir Como veis La coleta Tiene un ligero Rizo natural En la punta Si lo cepilláis mucho Supongo que se acabará yendo Pero nada más salir De la caja Está tal cual así Y la verdad es que venía muy bien peinada Porque venía con una especie de clip De estos Como cosidos Que iban a la parte de atrás de la caja Y no se ha despeinado Ni descolocado Ni nada Ni deformado con el tiempo Y no Por supuesto No tiene nada de producto Estas muñecas No tenían producto en el pelo Lleva este top de aquí Que bueno En realidad es como un Body O algo así Que es azul por delante Y blanco por detrás No sé si lo podéis ver por ahí Y luego con la faldita Por encima Y eso Es blanco Casi en su totalidad Con algunas partes de color azul La V Y las mangas Con el No sé cómo llamarlo Una especie de lazo Cosido Que va por todo el lateral Y está muy guay La verdad está muy bien hecho Y estoy con la seriografía O lo que sea De Duque De Yo Y con el cuello alto En color azul No sé Me parece súper elegante Muy muy chulo Muy clásico Muy favorecedor Sobre todo para este cuerpo Tan Forma de diábolo Que es que literalmente Es así Y así Y luego la falda Que es mi cosa favorita Del mundo Porque parece de uniforme Escolar japonés En azul Con el lazo Cosido en blanco Y todas las piencitas Y todo Es súper corta Y es como Es que literal Es el mismo material Que el de los uniformes De animadora Es como esta especie De nylon elástico O sea No es una imitación Sino que realmente Utilizan la tela apropiada Lleva dos pompones Que a mí me daba la sensación De que iban a ser Como más suaves Pero la verdad Es que son muy extraños Es como No sé Como una nubecita Tiene una textura Muy extraña No es nada O sea Es suave Pero es como Un poco pegajoso No sabría Cómo describirlo Pero no sé Si sois capaces Vosotros De al verlo Imaginaros el tacto Yo más No lo puedo describir Y va con dos gomas Que se sujetan A las muñecas Y son gomas Elásticas De verdad O sea De quita Y pon Sin ningún problema No son gomas Yo que sé Transparentes De estas que se rompen Y por último Algo muy a destacar Es que además De llevar Las deportivas blancas Que son muy chulas Y planas O sea Esta muñeca Tiene el pie plano No inclinado Lleva calcetines O sea Por favor Cómo puede ser Tan maravillosa De llevar calcetines Muy pocas veces Había visto Detalles como estos En las muñecas Porque normalmente Los moldes de zapato No permiten Que entre un calcetín Dentro Porque están hechos Para ajustarse al pie Pero me imagino Que estas deportivas Las hicieron especialmente Para poder Hacer eso Y por último Otra cosa destacable De la muñeca Que supongo Que ya os habréis dado cuenta Es su articulación Que es muy completa Es el mismo cuerpo Que tenía la Barbie Gimnasta De los 90 O la Barbie De Hollywood Nails Creo que también Tiene una articulación Parecida Solo que esa Tiene el pie Inclinado No así Y pues Tiene las rodillas Articuladas Pues resistentes No de doble click Ni nada Así que permite Mucha más movilidad Y luego también Tiene articulación En los codos No los tiene fijos Ni rectos Ni doblados Que era algo Mucho más usual En los 90 Sino que Tiene una especie De tornillo En el codo Que permite Hacer esto Lo cual está Muy muy bien Porque aporta Mucha movilidad Y por supuesto La articulación De la cintura Que siempre viene Muy bien Para poder Posar la muñeca Y hacer que se mueva En muñecas Que hacen deporte Lo lógico Es que venga Con un cuerpo Como este Y el último toque Viene dado Por esto de aquí Que es el peine Que venía con la muñeca Que es de estos clásicos De los 90 Con forma como de Yo siempre lo he visto Como forma de concha marina O algo así De color blanco Y la verdad Es que peina bien Porque le he peinado Un poco la coleta Antes Y funciona muy bien Así que Encantado con que venga Con ello Y Pues ya está Esta es la Barbie De 1996 Cheerleader De la universidad De Duke De la universidad Mía Pues yo soy propietario Propietario Cofundador Socio Lo que sea Algo tengo que tener En esa universidad La verdad es que Viéndola así En la pantalla O sea Me diréis que no es Una monería De muñeca Está súper bien hecha Con colores muy realistas No es nada Cursi Ni rosa Ni fresa Ni nada O sea Me parece que es Muy realista Que así son Las animadoras Realmente O así Al menos Las veo yo En películas Y en la vida real O en los documentales O en lo que sea Y pues bueno Me ha gustado muchísimo La calidad está On point O sea No tengo nada Que decir sobre la muñeca Está súper bien hecha Y supongo que en su momento No costaría mucho Y ahora mismo Es relativamente fácil De comprar El mismo vendedor Al que le compré Esta tenía Esta misma muñeca En la versión Del uniforme naranja Y de la universidad De Texas Así que Si a alguien le interesa Que sepa Que está En toda colección Si la busca Y por el mismo precio Creo 32 He dicho Creo que era Sí Más o menos Una cosa así 32 Creo que era el precio Y si queréis Alguna más En concreto Con un uniforme De un color Especial Pues ya tendréis Que tirar a Ebay Supongo Y ahí pues bueno Os podéis encontrar Desde un precio De 30 40 euros Razonable A un precio De 60 De 70 Supongo Dependiendo Si la queréis En caja Fuera de la caja También hay que tener En cuenta Que es una muñeca De Estados Unidos Así que supongo Que todos aquellos Que seáis de México O de los países Más del norte De Latinoamérica Lo tendréis más fácil Porque a lo mejor Pues como que Llevaron más muñecas De ese tipo A vuestros países Pero los que seáis Muy del sur O los que seáis De España Yo creo que Esta línea de muñecas No debió Aparecer mucho Por España Por no decir nada Porque ¿Para qué? Así que Pues bueno Si queréis alguna Pues tirad para IVE Internacional Y pues Suerte Desde luego Recomendarla La recomiendo Me parece súper bonita Está muy muy bien hecha Y pues eso Calidad de Barbie De Mateo de los 90 ¿Qué más vamos a decir? Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y os haya entretenido Podéis dejarme aquí abajo En comentarios Cuál es vuestra opinión Sobre esta muñeca de aquí Y si os hace la misma ilusión Que yo Que haya una muñeca oficial Con el nombre del canal O sea es que me parece Una cosa fantástica Y eso Para mí es una muñeca Muy especial Me hace mucha ilusión Tenerla No sabía de su existencia Hasta hace muy poco O sea sabía que estaba Existía esta línea De muñecas de universidades Pero no sabía Claro que había una De la universidad de Duke Así que en cuanto la vi Fue como Mía Y eso Os animo a todos A buscar un poco Por ese portal Porque creo que se pueden Encontrar joyitas Como esta De vez en cuando A muy buen precio Y que pues os van a dar Ligeritos ataques de nostalgia Mientras las veis No hace falta comprar Simplemente a mí Me gusta curiosear De vez en cuando Para ver muñecas antiguas Y ver lo que hay Porque siempre hay fotos Y cosas así Porque son vendedores Profesionales Por lo general Y eso Y es muy entretenido Para poder ver cosas Antiguas que no se ven Normalmente Así que os animo A visitar el portal Si os apetece Entreteneros un rato Si queréis buscar Alguna muñeca en concreto O os apetece Dar un capricho Y Lo dicho Si sois nuevos O lo que sea Recordad que tenéis Aquí abajo Un botoncito en el que pone Suscribirse Y si lo pulsáis Y luego le dais A la campanita Que tiene al lado Podréis recibir notificaciones De todos los vídeos Que suba Cada vez que lo haga Para que no os perdáis Uno solo de ellos Si es que os gustan Muchas gracias por venir Una vez más Repito Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Gracias Y hasta otra